De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se recogen en el mundo 81 millones de unidades de sangre y solo el 45% de estas se realizan en los países desarrollados y donde se concentra el 80% de la población del planeta. Es por ello que del 12 al 28 de noviembre se llevará a cabo la cuarta jornada internacional de donación de sangre con el objetivo de promover la cultura de donadores voluntarios y con ello contribuir en un acto de solidaridad y salvar vidas a través de ella. En México se logró más de 3 mil donantes. En esta cuarta jornada quisiéramos rebasar esa meta en lo que es el país, en México, pero principalmente que Oaxaca diga presente en apoyo de todos nuestros ciudadanos oaxaqueños y en nuestro país, que lograr que esta cultura de donación de sangre se logre y podamos decirle a nuestros ciudadanos oaxaqueños que hay gente que sí apoya a todos nuestros hermanos oaxaqueños en los hospitales y poderles dar esa paz que necesitan, porque si todos aquellos que tienen una enfermedad o necesitan de este vital líquido no están en paz. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz lo que quiere es lograr poder contribuir con esa paz en nuestros familiares. Dicha jornada es organizada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en Oaxaca y a decir de su coordinador local, Pedro Salazar Jiménez, esta jornada debe constituirse como un acto de solidaridad cívico, responsable y habitual que contribuya a garantizar sangre segura, oportuna y de calidad. La cuarta jornada internacional de donación de sangre se llevará a cabo en más de 120 países y en Oaxaca se efectuarán en tres hospitales, el general doctor Aurelio Valdivieso, el hospital de la niñez oaxaqueña y el regional de altas especialidades. Por un litro de sangre o con medio litro de sangre o un litro de sangre se puede salvar una vida y hay gente hoy en día que no tiene ni para comprar las medicinas ni para hospitalizarse y hay veces que mucho menos, ya está hospitalizado mucho menos para comprar un litro de sangre o conseguir la sangre, porque no hay donantes, no hemos generado esa cultura de la donación de sangre. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.